¿Para dónde vamos? Para allá, quizás los consultores. Paradójicamente la situación en este hospital, hemos bajado en 50.000 las atenciones de consultas externas por la falta de insumos. El hospital en este momento está a la mitad del hospital sin gas. No hay agua corriente en clínica médica, con lo cual los pacientes tienen que comprar el agua mineral para poder higienizarse. Hubo un conflicto porque no había sábanas. Es un hospital que está a 20 cuadras del obelisco. ¿Hace cuántas horas que están acá, señora? Acá estoy desde las seis y media de la mañana. ¿Por qué? Y porque vengo a sacar turnos, vengo a revisarme, a dar de los turnos. Se demoran. Se demoran dos, tres meses. ¿Dos, tres meses por los turnos? Por los turnos, sí. ¿Usted también, señora? Sí, nos demoran dos meses. Y todo, y todo, y todo. Sí. Te sacas, por ejemplo, en diciembre y recién te atienden en febrero. Sí. Pero con un poquito de suerte, y así todo, y así todo. ¿Tú no para qué, por ejemplo? Para ginecología, para cualquier cosa, porque cualquier cosa hay que esperar. Y en todos los lados donde usted vaya es lo mismo, es lo mismo. O sea que por una cosa o por otra, no hay. Bueno, yo quería decir que si pueden poner calefacción acá en clínica médica. ¿No hay calefacción? No hay calefacción, me congelé toda. Y bueno, y más atención médica que haya, porque los médicos clínicos son pocos y es mucha la cantidad de gente que hay. Si no hay calefacción, ¿dónde está clínica? ¿En primer piso? Bueno, ahora vamos a ir a ver. Vayan ahí. Mire, yo estoy a pedir. No hay que traer a grandes sanitaristas para resolver el problema de esto que la gente denuncia de las colas, de los cuatro meses de retraso en los turnos, porque hace 14 años que no se nombra personal administrativo. Que son los que otorgan los turnos. Para evitar que la gente venga a las 12, a las 3 o a las 4 de la mañana, hay que nombrar personal. Esta es la ciudad que tiene más alto presupuesto en la Argentina destinado a la salud. Lo que no hay es una política que ponga en la agenda estas prioridades. No es una cuestión de plata, es de decisión política de resolver esta cuestión. ¿Qué tal muchachos? ¿Qué tal? Este no se fabrica más vino, tiene más de 30 años este equipo. Y del otro lado tenemos uno más de 40, que ese tranquilamente puede estar en cualquier buceja. Los equipos más modernos, ¿cuántos años tienen acá? Acá tenemos un equipo relativamente nuevo, que tiene 2 o 3 años, que está de acuerdo. Que es el único que cambiaron. Que debería... se gasta tanto el mantenimiento que ya no... ¿Cuántos son los equipos que necesitaría el hospital? Cuatro. ¿Y tiene uno? Tenemos uno. Hay una mala gestión, porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Macri, concentró las compras y lo que provocó es un corte de la cadena de insumos, del flujo de los insumos en los hospitales. Entonces se están suspendiendo las operaciones programadas. ¿Qué son las operaciones programadas? Esa que el médico con su paciente dice qué fecha se tiene que operar. Las más simples, las de vesículas, se están postergando con más de cuatro meses, que son urgencias en realidad, porque un problema con una operación de vesículas es una intervención que se debe hacer en forma prácticamente inmediata. Esas operaciones están retrasadas en cuatro meses. No hay una planificación. Era mentira que tenían equipos técnicos para dar respuesta en todos los temas del estado de la ciudad. ¿Dónde están los equipos? ¿Quién es el ministro Lemus? El ministro de Salud, no lo conocemos. Lo que se ha hecho cargo del tema de la salud es desarrollo urbano. ¿Por qué? Porque está toda la plata destinada para obras. Entonces se han sacado plata del presupuesto destinada a salud para que la maneje desarrollo urbano. No sé si es ingeniero Chaín, que centralizó las compras y es el que está planificando y dice cuándo una obra se retoma o no. Las obras de este hospital, que se gastó el estado de la ciudad, más de 40 millones de pesos, están paralizadas hace meses. Están paralizadas y son los quirófanos centrales del hospital, donde se hacen la mayor cantidad de intervenciones. Que te queremos mostrar en qué estado está. Porque es realmente un crimen, como están los quirófanos de... Todo abandonado, está todo cerrado y está todo destruido. Acá era la parte de internación de los pacientes que son operados. Las empresas que habían contratado, investigamos y estaban en convocatorias de acreedores. Lo denunciamos, las empresas se retiraron, la plata se ejecutó, no sé quién se la quedó, porque acá, esto es el estado en que ha quedado, cuando esa plata era para reformar toda esta área. ¿Cuándo fue eso? Y eso fue hace un año, las obras empezaron con Teller, hace dos años. Y después se pararon, nosotros hicimos un gran esfuerzo para que se retomaran, se retoman, y cuando accede el nuevo gobierno de Macri, paraliza todo. El gobierno de Macri, paraliza todo. El proyecto es apropiarse de la gran tierra que está en el corazón del barrio norte, hacer un hospital vertical y quedarse con las hectáreas que están distribuidas en los pabellones. Porque los grandes sanitaristas, antiguamente, pensaban la salud con un criterio de sanación, no de negocio. Entonces los pabellones estaban separados porque había distintas patologías en los pabellones, para que no se crucen las distintas, para evitar las infecciones hospitalarias seguramente. Yo no soy médico, tenía una razón de ser. Estos no, quieren hacer un hospital hacia arriba, con helipuerto, asesores inteligentes, y apropiar, con toda esa zanahoria que nos quieren poner, y apropiarse de las tierras del hospital Rivadavia. Con una vieja excusa que a seis cuadras está el hospital Fernando. En realidad hace 120 años que existen estos dos hospitales, están abarrotados porque no hay personal por lo que estamos viendo ahora, y por eso que la gente no accede a los turnos. No hay que traer a Ramón Carrillo, a grandes sanitaristas, hay que nombrar personal. La plata está, es el presupuesto más alto de la Argentina, destinado a la salud. La plata está, es el presupuesto más alto de la Argentina. La plata está, es el presupuesto más alto de la Argentina. La plata está, es el presupuesto más alto de la Argentina.